Me fascinan, me fascinan las orquídeas, ¡qué bellas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo están? Welcome to Maria Marine Live. Gracias por acompañarme un miércoles más aquí en mi hogar. Y te advierto desde ya. Que este va a ser un programa que va a tocar las fibras de muchas personas. Va a ser un programa bien doloroso para muchos. Porque vamos a hablar de una situación que todos hemos tenido que enfrentar en un momento dado. Vamos a hablar de cómo superar la pérdida inesperada de un ser amado. Y yo quiero saber quién es ese ser amado que tú perdiste inesperadamente. Que tú dices, pero ¿cómo es posible que esa persona ya no está aquí conmigo? Quiero que te conectes. Quiero que compartan esta transmisión. Porque este programa va a sanar corazones. Nos vamos a conectar con el amor de esa persona que partió. Y la razón por la que decidí hacer este programa es por esta tragedia que ustedes saben que sucedió en la Florida, aquí hace poco. En la que este jovencito entró a una escuela y ha tiroteado a cuántos jóvenes. Murieron 17 personas y de ellos 14 eran mujeres de edad. Y esta noticia ha trastornado al mundo. O sea, cuando veíamos las imágenes en las redes sociales, se nos paraban los pelos, se nos salían las lágrimas. Yo recuerdo que yo decía... Y yo recuerdo... Vamos a entrar, por favor. Y yo recuerdo que yo decía... Disculpenme un momentito, un momentito, que me dicen que hay una falla. Jasmine, imprézame tu micrófono, por favor. Ya estoy ok. Y yo recuerdo que yo decía, Dios mío, yo no tengo hijos, pero esto pudo haber sido mi sobrina. Mi sobrina Alexandra, mi sobrina Catalina, mi sobrina Isabel, que son unas niñas, a ellas le pudo haber pasado esto. Y yo dije, si a mí me ha consternado esta situación de esa manera, como te ha consternado a ti, yo me puse a pensar, ¿qué será el padre o la madre que ese día se despidió de su hijo en la escuela y le dio un abrazo, le dio un besito? A lo mejor hasta le aló la oreja y le dijo, hijo, te portas bien, sin saber que horas más tarde la iban a llamar o lo iban a llamar para decirle, tu hijo está muerto. Esa tiene que ser la noticia más desgarradora que un ser humano recibe en su vida. Es más, es algo tan inexplicable tú perder un ser humano como tu hijo, que no hay palabra para ello. O sea, por ejemplo, si un niño pierde a su mamá o a su papá, se le dice que es un huérfano. Si una persona pierde a su esposa o a su esposo, se le dice que es un viudo. Pero ¿cómo tú le dices a alguien que pierde un hijo? No hay palabras para ello, no existe. ¿Por qué? Porque por ley de vida no se supone que un padre o una madre tengan que enterrar a su hijo. Y por eso es que yo he dedicado este programa a esas pérdidas tan grandes que tenemos en la vida. A cómo podemos, cómo podemos sobrellevarlo. Yo quiero que tú me digas a quién perdiste tú inesperadamente. ¿Quién en este momento tú dices, pero es que no puedo creerlo, que esa persona ya no esté aquí conmigo? Mis invitados hoy en el programa son expertos en este tema. En ayudarnos a cómo poder cerrar ese círculo, cómo poder seguir adelante. Les quiero presentar, primero que nada, les quiero presentar, acércate por acá. Les quiero presentar a Alain, Alain Pupo. Ok, vamos a cambiar, me va a cambiar el micrófono. No puedo usar el micrófono de Alain si me siento cerquita por aquí. Este, Alain Pupo, es un gusto tenerte en mi hogar. Alain es filósofo y clarividente. Tienes la habilidad de conectarte con el más allá. Y cuando nosotros estamos hablando más temprano, que yo lo acabo de conocer, porque no nos conocíamos anteriormente, tú me dijiste lo que era tu misión de vida. Yo le iba a decir, pero me gustaría que lo dijeras tú. Tú me dijiste, María, mi misión de vida es... Tengo una sola misión, que es demostrar que hay vida después de la muerte. Por lo tanto, demostrar que Dios existe. Esa es mi misión. Esa es tu misión. ¿Cómo es que lo hago? Transmitiéndome, transmitiendo mensajes que me dan espíritus que están en otra dimensión, como es lógico. Y así es como lo demuestro. Gracias, Alain. Yo sé que son muchas las personas que este programa les va a servir para saber, como tú dices, que hay vida después de la muerte. Que esa persona, de alguna forma, continúa con nosotros. Seguro. Gracias por estar aquí. Les quiero decir que voy a estar regalando los libros de Alain. Entre las personas que compartan la transmisión, miren, todos los libros que tengo para regalar. Así que empiecen a compartir la transmisión, el código fábulas del camino, el promesario del alma. Todos los libros de Alain los voy a estar regalando. Pero solo entre las personas que compartan la transmisión. Así que a compartir la transmisión. También otra de las invitadas hoy, gracias, Alain, ya continuamos contigo, es mi queridísima Ligia Jubén. ¿Cómo estás, corazón? A Ligia también la acabo de conocer hoy. Ligia es coach de duelo. Aquellos de ustedes que no sabían, existe algo como esto que se estudia, el poder ayudar a las personas cuando tienes una gran pérdida. Eres también tanatóloga. Tanatóloga, sí. Que tanatología, mucha gente no sabe lo que es la tanatología. La tanatología es... La tanatología es el estudio de la muerte. Lo que hablábamos fuera de cámara, la muerte es un tema que no hablamos mucho en sociedad. Sin embargo, no sucede a todos y a nuestros seres queridos también. Así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, María. También vamos a estar regalando hoy el libro. Sí, Transforma tu pérdida. Transforma tu pérdida. Todas esas personas que han tenido una pérdida tan grande en la vida. Yo creo que todas las pérdidas que nosotros tenemos, la más grande. Pueden haber pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, pérdidas de salud. Pero cuando tú pierdes a un ser querido, esa es una pérdida que es irreparable. Así que vamos a estar hablando de eso. Gracias. Gracias, María. Vamos a estar regalando también el libro de Ligia. Así que compartan la transmisión. Ok. Entonces, pi... Ok. Mira, entonces, amigos, yo lo que les voy a decir antes de que le presenten a la persona por la que yo hice este programa, que cuando yo tuve la idea de hacer este programa sobre una gran pérdida del duelo, sucedió en la Florida, en esta matanza. Y yo dije, hay que sanar corazones. Y la primera persona que a mí me vino a la mente fue un amigo, alguien que yo conocí, por medio del trabajo. Muy creativo. El trabajo de él es hacer las fiestas más grandes con la creatividad más enorme del mundo. Un hombre que es tan apasionado. Les fascina traerle alegría a otros y crearle la fiesta más fabulosa a cualquiera. Sin embargo, está en este momento pasando por el momento más duro y más triste en su vida. Quiero presentarles a mi amigo Alex. Alex, gracias por aceptar la invitación. Deja que me acaben de acomodar aquí el micrófono. Alex, sé que para ti no fue fácil aceptar esta invitación porque es muy reciente la pérdida tuya. ¿Apenas hace cuánto? Hace tres meses. Hace tres meses. El día antes. El día 22. Va a ser tres meses. Va a ser tres meses que perdiste a... Correcto. A tu hijo, a Alexander. Alexander Márquez. ¿Y qué edad tenía Alexander? Acabo de cumplir 21 el 13 y tuve la pérdida el 22. El día 1000. Unos días después de cumplir. Buenos días después. Ya. Y tú sabes que yo como motivadora siempre he sentido que yo puedo motivar a otros, que yo le digo a la gente, échase adelante, no tengas miedo. Y la parte más difícil para mí, como motivadora, es cómo yo motivo a alguien, cómo yo ayudo a alguien que pasa por una pérdida. Gracias, gracias Diego. Cómo yo puedo motivar a alguien que está pasando por la pérdida más grande de su vida. Es como que yo no encuentro ni las palabras. Cuando él vino aquí, cuando Alex, tú viniste ese día a mi casa y me contaste lo que estaba pasando. Alex es una persona que siempre está alegre. Es una energía enorme. Y yo lo sentí, que tú estabas apagado ese día. ¿Cómo fue para ti el momento en que tú recibes esa noticia? En verdad es algo que todavía para mí yo no he podido superar. Es algo imposible de superar. Es algo que me parece que es mentira todavía. Cuando me llamaron a las 6 de la mañana. Para mí es algo que nunca se me va a olvidar. Es algo que no tiene explicación. Porque para mí no puedo creerlo y todos los días me pregunto por qué y por qué. No hay explicación para eso. Es solamente tratar de aprender a vivir con ese dolor y yo creo que es muy difícil. Ojalá que algún día lo pueda aprender a vivir con ese dolor, pero por este momento es algo bien fuerte. Y sé lo que esas personas están pasando con esto que acaba de suceder porque yo estoy viviendo por eso. Esto es algo que nadie lo puede sentir o nadie lo puede transmitir si no le sucede a uno. Cuando te sucede a ti es algo que tú piensas que nunca en la vida te va a suceder. Pero en la vida llegan momentos que no esperamos y tenemos que continuar. Hay que continuar. Es muy difícil ser fuerte y es muy difícil porque sufre todo el mundo. Sufro yo, sufro mi familia que está al lado mío todos los días. Y por esa razón tengo que ser bastante fuerte. Por esa razón tengo que seguir adelante. Y la vida es tan irónica que mi negocio mismo es de hacer el evento, hacer fiesta. Y es más difícil todavía yo tratar de poder superar esto. Y no. Y no, y más que tu hijo trabajaba contigo. El niño mío siempre estaba conmigo. Una persona bien al aire. Esas personas que lo conocieron saben de quién estoy hablando. Es una persona muy noble, muy buena. Y siempre estaba conmigo, siempre estaba junto conmigo. Aunque a pesar de que tengo otros hijos que tengo que ver por ellos, que los adoro con mi vida, como adoro a mi familia. Pero es algo inevitable que un hijo no reemplaza a otro. Esos mentiras. Todos los hijos se quieren iguales. Y es algo muy duro y muy difícil vivir con esto todos los días. Y yo le quiero preguntar a Ligia, por ejemplo, eso que él dice que él no lo puede creer, ¿cuál es en tu experiencia como experta tratando con personas que tratan con un duelo, con una pérdida como la de él? ¿Qué es lo que primero le pasa a esta persona? ¿Es normal lo que él está sintiendo? Primero te quiero decir que te abrazo de corazón por esta gran pérdida. Y es una situación tan dura, tan dolorosa lo que está pasando, Alex. Y qué increíble que nos has abierto el corazón. Porque el hecho de que él esté compartiendo con nosotros, con todos los que están viendo, eso es abrir el corazón. Y, claro, está pasando esta situación y uno no tiene tiempo, uno no hay un tiempo preciso que dijiste para superar el duelo. Porque uno aprende a vivir con la pérdida. Porque cuando uno pierde a un ser querido, el ser querido vive aquí. Ahí va a vivir siempre tu ser querido. Siempre. Y lo vas a honrar siempre. No se supera. Uno conlleva el duelo y aprende a vivir con la pérdida. Yo te quiero decir algo al saber a lo que te dedicas, a los eventos que también tu niño trabajaba contigo. Una forma, y claro, estás preguntando tanto, ¿no? Ese por qué. Ese por qué que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué me pasó a mí? En ese espacio de unión con tu hijo, en ese espacio que compartían el crear eventos, ¿qué tal si llegado el momento, y cuando se presente, ¿no? Podés crear algo honrando a tu hijo. Algo, algo que sea bello. Un evento hermoso, especial, espiritual. Algo que a él encantaba. Decís que él era muy alegre. Pero de una forma que podás seguir honrándolo a él. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a moverse del por qué a para qué. ¿Para qué esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque el amor de él va a seguir siempre ahí, Alex. Y yo te voy a preguntar, tú sabes que una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando es una muerte inesperada como esta, sentimos a veces que no pudimos cerrar círculos con esa persona. A mí me sucedió recientemente que mi ex esposo murió y él fue la persona, murió en un accidente trágico, una persona llena de vida, que fue quien me ayudó a creer en mí. Yo soy lo que soy hoy en esta carrera gracias a él. Él fue mi mentor. Y cuando él muere inesperadamente, uno siente como que hay círculos que, ¿por qué no le dije más lo orgullosa que yo estaba de todo lo que hizo por mí? ¿Por qué no le dije más lo importante que fue mi vida? ¿Por qué no le llamé más? ¿Por qué no expresé más? Entonces a veces uno se queda como, yo digo que son como con deudas de amor, ¿no? Que a veces uno se queda como que yo pude haber hecho más. A ti. Se queda encerrado en ese círculo. Sí. Y el diario y diario es algo que te puede atormentar de no haber expresado ese amor, que podías haber hecho un poco más por él. Incluso esa es otra pregunta que me pregunto diariamente. ¿Por qué lo regañé anoche? No me voy a imaginar que me voy a levantar en la mañana y no lo voy a operar. Me arrepiento de lo regañado el día anterior. Me arrepiento de esto. Y en verdad es difícil, es bien difícil. Es algo que nos preguntamos todos los días. ¿Puedo decir algo? Se me va a salir el corazón. Sí, dale. Yo estoy tratando de no hablar, pero esperando a que me toque, ¿no? Como se dice, pero los escucho hablar a ustedes y me duele a mí. Yo soy padre de tres hijos, de tres niñas. Y estoy metido en el dolor tuyo y no quiero ni imaginar, ¿no? Lo que tú estás sintiendo. Pero creo que deben hacer un esfuerzo. Cuando tú mencionaste que tenías a tu esposo al lado. Perdóname. Tú tenías a tu esposo al lado tuyo cuando tú lo mencionaste. Y es algo gracioso porque tu esposo estaba como con unos tenis grandes como con una camiseta un short y te estaba abrazando y te estaba diciendo que él era muy feliz y que él no dejaba de jugar. Aquí también ahora está llegando una señora que te está secando tus lágrimas y está llegando cantando. Canta fuerte. Canta como gocelle. Canta fuerte. Oh, my God. ¿Quién es? ¿Quién es Alicia? Mi mamá cantaba soprano. ¿Quién es Nidia? Oh, my God. Esa es mi mamá. Entró un espíritu aquí que se llamaba Alicia. Por eso mencioné el nombre de Alicia. ¿Quién es Nidia? ¿Tu mamá? Mi mamá que cantaba soprano. Ella te está secando las ranas. Te está dando un abrazo. Está sentadita al lado tuyo. Están trayendo a un señor ahora. Viene por aquí. Están trayendo a un señor que le falta una pierna. ¿Quién es Julito? ¿Quién es Julio? Aquí hay un señor que se llama Julio que le falta una pierna. Un tío mío que era diabético. ¿Quién es Julio? Ahorita cuando yo estaba rezando cuando fuimos a abrir el programa que estábamos rezando yo te pedí que tocaras mi corazón para que tú vieras como estaba. Yo estaba parado al lado de él y en el momento que mencionaron el nombre de Alex yo me estremecí. Y ojalá hubiera podido ser yo quien hubiera dicho el nombre antes de que lo dijera. Pero tu hijo está al lado tuyo también. A tu hijo la muerte se lo dejó de sorpresa. Tu hijo iba tranquilamente sentado y de repente hubo un impacto. Y en ese impacto a tu hijo automáticamente en ese impacto él se puso muy nervioso porque él no sabía qué estaba pasando y vio que su espíritu se había desprendido de su cuerpo. Él no sabía qué estaba pasando él no sabía qué sucedía. Pero justo en ese momento justo ahí se puso muy contento porque se dio cuenta que había vida después de la muerte. Porque se dio cuenta que podía seguir mirando escuchando sintió lo que nunca había sentido. y aunque él no quería su espíritu se iba elevando y en esa altura él pudo ver quiénes eran los verdaderos ángeles que Dios había puesto en su vida. Y tú eres el ángel guardián de tu hijo. Tu hijo no se separa de ti ni un segundo. Tengo un espíritu aquí al lado ahora. Aquí al lado que está tocando. Así mismo murió mi hijo. Así mismo murió mi hijo. Así mismo murió mi hijo. Tu hijo está al lado tuyo abrazándote besándote te besa la boca te besa la cara y te dice que que le duele verte llorar pero que él está en un lugar donde él sabe que él te va a poder recibir. Que trates de no sufrir. Que él sabe que tú no lo vas a entender. Pero que trates de no sufrir porque él está en un lugar donde te va a poder recibir. Aquí hay un espíritu y disculpen si yo me voy de una cosa pero como le expliqué a ella cuando tú María estabas haciendo el opening allá afuera yo estaba como que me iba a desmayar y le dije háganse idea que yo tengo unos audífonos puestos y tengo 10, 12 personas hablando al mismo tiempo y yo no sé qué elegir qué decir. Ellos gritan porque quieren que sean ellos los que se escuchen y aquí estoy y ya están aquí alrededor mío y no sé cómo manejarme porque tengo que ir transmitiendo lo que voy sintiendo. Hay un señor aquí parado está aquí al lado de este muchacho que está con la cámara se parece a él y en nombre en nombre de ese espíritu ¿quién es Humberto? El padre de él está al lado ahora. Y quiero decir que su papá murió apenas ¿hace cuánto murió tu papá? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. ¡Wow! Día de los fieles y juntos. Día de los fieles y juntos. Nuestro camarógrafo. Tu papá está al lado tuyo ahora mismo. ¡Wow! También te está abrazando. Es en este momento es el espíritu más alegre que hay a ti. ¡Wow! ¡Wow! Y por favor la mejor manera que ustedes tienen de recordarlos a ellos y de ayudarse a ustedes a manejar este duelo es hablando con ellos diciéndoles ya yo sé que tú estás ahí yo te quiero tú lo sabes tú sabes más que yo ahora tu hijo sabe más que tú yo sé que tú estás ahí papi ya hablaste conmigo te amo así tienes que decirlo así tienes que sentirlo aquí sentado a tu lado ahorita cuando dije un nombre dijiste puede ser que sea alguien para mí yo mencioné el nombre de Alicia cuando mencioné el nombre de Alicia que no era Alicia vi que Alicia fue y se sentó ahí ¿quién es Alberca? Alberca disculpa el nombre creo que es un poco enredado ¿no? Alberca Abarca Abarca ella se encuentra al lado tuyo también ese es un apellido mi mamá también hay un apellido entonces que se llama Abarca que viene con Julio ¿quién es Julio? Julio dice que él está en el cielo ayudando a muchas personas que llegan cuando las muertes los toma de sorpresa hablándole ayudándolo explicándole cómo es cómo es el cielo ¿no? cómo es la vida es un alma pero extremadamente pura ¿quién es? hay un espíritu trigueño aquí oscuro o así mi abuela me lo describe al lado de esta muchacha que está de negro ese te está haciendo sí aquí en la oreja ¿quién es? ¿quién es Gerardo? oh my god oh my god oh my god oh my god Gerardo Gerardo está vuelto loco de la alegría oh my god vete ya siéntate aquí siéntate aquí Gerardo murió recientemente es un semiflaca pero mira que tú ya eras bonito yo lo extraño mucho 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 te extraño mucho pero no lo extrañes más porque siempre está contigo a partir de ahora lo que tienes que hacer es creerlo para que lo empieces a sentir créanlo y lo van a empezar a sentir créanlo vívanlo esos espíritus están aquí no solo por el amor de Dios están aquí por el amor que le tienen a ustedes hay dos caminos solos que le permiten a los espíritus bajar a la tierra dos solos lo he explicado siempre desde que yo empecé cuéntanos cómo es eso el amor y el odio son los dos sentimientos que hacen que los espíritus bajen no existe otra forma en este caso gracias a Dios el amor que le tenemos nosotros es el gran amor lo que ha hecho que ellos puedan fluir de esta manera aquí wow qué bello tu don qué bello ese don ese regalo que Dios te dio porque nos has tocado a cada uno de nosotros el alma y cuando hablaste de mi papá y la gente que conoce mi historia vos no la conoces mucho la historia yo te lo voy a compartir yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años se llamaba Julio Martínez Julio César Martínez y él murió hace 46 años por eso yo te lo dije a vos yo no me basé en mis estudios soy tanatóloga sí te vale del alma tu hijo va a seguir viviendo ahí porque mi papá vive aquí no sé cómo pero vive por eso te lo dije más allá de los títulos del alma ellos piden probablemente vos sentís a tu madre también que vive tu amigo y ahora cuando nos decís eso que es el amor es que me lo dijiste me describiste a mi papá y él era así exacto él era así y cuando dijiste cuando estabas hablando de mi esposo que dijiste que tenía unas tenis grandes así era como él andaba con sus tenis grandes su short su camiseta y le fascinaba jugar más que por y cuando me dijiste que él sigue jugando tienes una señora al lado ahora una señora mayor una viejita está al lado tuyo ahora tu abuelita Mercedes 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 oh my god sí está al lado tuyo ahora mismo también increíble mi abuelita Mercedes te adora tiene unas manchitas en la cara sí y dice que ya no le duele nada que está muy feliz por eso qué bella qué bella que así quiere que tú la recuerdes murió a los 103 años después que me crió después que mi mamá murió dice que le digas a Rubén dice que le digas a Rubén que no se preocupe que todo va a estar bien que no se preocupe que ya ella vio su problema oh wow y que todo va a estar bien oh wow mi tío Rubén hace poco le encontraron unas células cancerosas y le están haciendo unos estudios es el hijo de ella mi tío pues dile a Rubén que todo va a estar bien que él no tiene camino a la muerte ay mi abuela se conoce el camino mi abuela es la más sabia de todas no quiere decir yo la amaba la amo la amo la amo así tienes que hablar en presente así hablo yo con mi abuela y que me digan loco a mí no me importa sí siempre pero mi abuela es la que si ustedes algún día quieren agradecer a alguien que no sé a mí que sea mi abuela que es la que me dice cuéntanos yo quiero que la gente sepa de dónde es que viene cómo es que tú desarrollaste este don tan especial tan maravilloso de poder traer un mensaje de amor a otras personas cuando alguien ha partido cómo de dónde es que viene este don se lo voy a contar lo más rápido posible porque ustedes saben que este mundo mi abuela tuvo a su primer hijito y se llamaba Lain ese primer niño muere de un problema en el intestino que es la enfermedad que yo sufro ahora desde mis 40 años hasta los 46 años he sufrido problemas graves en todo lo que es una gastritis erosiva y he atravesado muchas situaciones pero ya salía adelante y cuando ella pierde ese primer niño con el nombre de Lain ella dice que ese niño no había muerto que él había ido a conversar con Dios y la gente como que la criticaban porque ella no lo lloró ella tuvo su segundo hijo y la fe de ella era tan grande que ese segundo hijo no le pone Lain le pone Pablo y ella dice este hijo mío el que yo perdí va a regresar 20 años después convertido en mi primer nieto y va a tener una misión bien bonita porque va a ser mi misión él va a compartir conmigo una misión no un algo efectivamente mi padre a los 10 y pico de años pues conoce a mi madre ella sale embarazada y mi abuela le dice ahí viene mi hijo se llama Lain y viene a trabajar conmigo hay que ponerle a Lain y mi mamá le dice no y de verdad era esa relación suegra-nuera tú me entiendes no, 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 no ningún a Lain y esa Lain viene con mala suerte yo le voy a poner Julio César y mi abuela le dice va a suceder algo el día de su nacimiento va a ser en noviembre finales de noviembre cuando cuando llegue ese momento si Dios si tú no ves con tus ojos que Dios pone su mano no le pongas a Lain pero si tú ves que Dios pone la mano por favor no me hagas eso a mí no se lo hagas a Dios ponle a Lain y el día de mi nacimiento sucedió algo un poco largo está en mis libros hay algunas entrevistas donde donde yo explico y mi mamá no le quedó más remedio que mirar a mi abuela y decirle su nieto Alain ya está vivo y mi primera visión fue a los 6 años tuve una visión ahí después 14 segundos 14 minutos después tuve otra visión y después viví una vida tranquila hasta los 12 años el día en que mi amor muere en que ella muere fuimos a la funeraria en Cuba es un día en la funeraria y al otro día es en tierra y regresando yo regresé del cementerio en bicicleta llegué a la casa abrí mi abuela había roto unas cosas en el momento que ella sintió que ella ya se iba que no iba a regresar más a la casa ella rompió unas cosas a propósito y yo llegué y me pongo a recoger esas cosas cuando escucho una voz que dice yo soy la persona que viene a consultarse con Aida a las 3 de la tarde y mi mamá que estaba fumando un cigarro llorando con una vecina que se llamaba Josefina mi mamá le dice ay señora que pena pero Aida Pupo murió y en ese justo en ese momento cuando mi mamá dice eso mi abuela se me sonríe a mi en el oído y me dice vienes a consultarse con tu abuela y con tu abuela se van a consultar a mi Pupo me da algo a pesar de que ella me había contado eso anteriormente que eso iba a suceder a mi Pupo me da un infarto diría yo oíste clarito la voz de tu abuela como si fuera así así exactamente igual y su olor un olor muy garantístico entonces yo salgo y le digo señora mi abuela dice que si que pase que ella la va a consultar mi abuela mira a mi mamá y que mi mamá hace como diciendo se me está volviendo loco eres criado por su abuelita le hizo un daño y está afectado así como y la señora me toca la cabeza y me dice ok mijo yo vengo ok no porque eso no se usa en Cuba pero bueno está bien mijo yo vengo otro día y cuando la señora se retira mi abuela que siempre fue de un carácter fuerte y muy directo me dice dile que por el señor que ella viene a preguntar el que le rompió los espejuelos que ella tiene puesto en el bolsillo de la bata que le pusieron un tapecito para que no se le se le abriera que él está bien y varias cosas me dijo y yo miré y le dije señora usted viene a ver a mi porque el señor y le hago y la señora me mira y me dice y como tú sabes eso y le digo porque mi abuela me lo acaba de decir la señora mira a mi mamá mi mamá se había quedado mi mamá es una cristiana pero claro aférrima y mi mamá miró y la señora miró y le dijo lo siento señora pero yo tengo que escuchar a este muchacho y esa fue mi primera consulta a los 12 años a los 12 años y desde entonces este desde entonces en Cuba hice una carrera y después llegué aquí cuando yo venía en el avión yo prometí a Dios le soy sincero a mi abuela le dije ya jamás en mi vida vuelvo a hacer esto yo me voy a dedicar como yo veía las películas tú sabes yo decía me voy a dedicar a los carros no sé pongo algo para vender un restaurante uno sueña pero jamás en mi vida vuelvo a ser clarividente y no fue así a los 15 días de yo estar aquí me encontraba fregando en un hospital y las personas empezaron a enterarse de que yo estaba aquí no había celular y me esperaban abajo en el elevador y cuando yo salía la primera consulta que yo hice en un carro la persona me pagó casi lo que yo ganaba en la semana y yo sentí eso que Dios me dijo pero que tú haces fregando si lo tuyo es esto para esto yo te fabriqué a ti y ahí empecé aquí en los Estados Unidos y eso es lo que hago y y como tú lo controlas a ti te pasa que tú puedes llegar a un lugar y a lo mejor no planeas consultar a la persona y sientes espíritus al lado de alguien te puede suceder sin planearlo como aquí pues me puede suceder pero jamás yo desde que maduré cuando yo era un niño por ejemplo una vez aquí recién llegado en el aventura amor salí corriendo porque era demasiado lo que yo veía no lo podía controlar y salí corriendo gracias a Dios mi esposa que en aquel momento se hizo mi novia era mi novia estudiaba medicina y supo lidiar porque Dios sabe cómo hacer las cosas lidiar con alguien como yo y pudo entenderme sin pensar que yo estaba loco ni nada por el estilo y cuando era más joven yo no tenía ningún control no lo podía hacer después de maduré principalmente cuando nace mi primera hija algo sucede que yo empiezo un poquito a controlar pero un poco esto que yo hice aquí de venir así hoy es muy riesgoso para mí sí porque me debilito mucho entonces empiezo a sangrar por la encía por la noche todo esto es por la noche cuando ya descanso la presión me puede subir porque al haber tantas personas yo no tengo yo tengo cero control cuando yo estaba ahí yo estaba rezando porque el programa empezara rápidamente porque ubícate vuelvo y repito que te estén gritando en los dos oídos soy yo dile que yo tengo un pulmón así dile que yo me llamo así claro porque lo que sucede es que los espíritus ven a sus seres queridos y quieren enviarle un mensaje se quieren dile dile que no sufra dile que lo quiero exactamente ubícate que ellos están aquí arriba y lo que ven es una puerta vamos a verlo así para poderle darle una visión ellos ven una puerta y dicen ahí está la puerta y por ahí entran y mira yo quiero decirle a las personas que se acaban de conectar ahora mismo porque tú sabes que esto es un programa que todo el tiempo está entrando las personas Alain Pupo quien acaba de comentar él es un clarividente este programa hoy amigos es dedicado a cómo superar la pérdida más grande que tú puedas tener en tu vida Alex perdió a su hijo de 21 años hace tan solo tres meses y nosotros pensábamos que la tanatóloga y coach de duelo Ligia Juven pensábamos que íbamos únicamente a conectarnos o hablar sobre la gran enorme pérdida que has tenido tú con tu hijo y lo impresionante amigos es que tú has visto a mis seres queridos cuando me dijiste que tú oíste que venía una mujer con una voz una voz soprano angelical como Bocelli mi mamá era cantante soprano mi mamá se llamaba Nidia como tú me dijiste cuando me hablaste de mi ex esposo cuando le dijiste a Jasmine que hace tan poco perdió a un íntimo amigo Gerardo eso lo sabemos nosotras acá porque ¿quién conoce a Gerardo? ¿cómo es que tú has sabido eso? como le dijiste a Ligia de su papá es impresionante el espíritu del señor camarógrafo el espíritu del señor camarógrafo que acaban de decir de César nuestro camarógrafo que ustedes no lo pueden ver a menos que él se ponga por aquí que hasta le dijiste hasta el nombre y todo es impresionante y lo recuerdo no por César sino porque el espíritu era extremadamente lindo y te voy a decir una cosa tengo una amiga aquí hoy que ella está en el control room una amiga que le tengo un cariño enorme y su esposo diríamos porque era una pareja como marido y mujer igual y él muy querido muy querido y hace muy poco falleció y fue algo tan y tan inesperado pero yo sé que el amor de ella es tan grande que yo me pregunto mira yo pero yo me pregunto que dice de alguna manera y ella está aquí pero con todo esto que está pasando dije será que él de alguna manera no sé por si sientes algo y ella no está aquí es porque yo sé que el amor de él por ella y el de ella por él era tan grande que sabrá Dios si no es de que se sonríe porque te sonríe no porque debe estar es algo impresionante es agotador es muy agotador sí estoy muy cansado sí yo sé sí yo aquí estoy ya mareado así te pasa porque es que toda esa energía de esa persona tú tienes que sacar toda la energía que esa persona que no la puede desplegar pero tú eres ese ese ¿cómo se llama? tunnel ese canal claro ese canal ¿sabes qué? lo que decía aquí Alain y lo que Alain y lo que estamos hablando no sé si te ha sucedido a ti Alex a vos lo que nosotros le llamamos la comunicación porque cuando nosotros cuando perdemos un ser querido la relación no termina se transforma eso siempre lo digo porque se transforma porque está ahí siempre ahora todavía Alain viene todavía a manifestar más y a corroborar esa conexión espiritual ¿verdad? con el ser querido porque oímos muchas historias de gente que te dice muchos clientes yo te diría el 75% de mis clientes de que han visto señales que los seres queridos se están comunicando con ellos de alguna forma alguna canción venían pensando en su ser querido y manejando oí una canción ven el nombre del ser querido tal vez en la chapa ¿no? del carro el olor con el olor también a veces uno ¿verdad? sabe un olor que era innato del ser querido y lo siente o sea hay diferentes tipos de manifestaciones otra cosa también que tengamos abierta la mente y sobre todo el corazón cuando hay sueños porque también en los sueños nuestros seres queridos se pueden manifestar eso es muy correcto ¿verdad? que es increíble eso eso es impresionante entonces aquí esto ha sido tan bello y yo te agradezco tanto algo muy impresionante y te quiero agradecer a ti porque no tienes manera de como saber lo que sucedió a mi hijo increíblemente me has dicho cosas reales todo fue muy real sin conocernos nos acabamos de ver hace una hora te doy las gracias por haber compartido eso conmigo gracias a ti por ser como eres y por estar aquí y por ser un excelente padre y por tener hijos aquí en la tierra y por tener hijos en el cielo también que están al lado tuyo claro tal vez él es el que más te acompaña con él es con el que más estás y que siempre va a estar ahora siempre con vos y que lo que vos dijiste de que lo que ellos no quieren es que uno sufra que uno esté sufriendo entonces eso me lleva cuando empezamos a conversar que en vez de en vez de sufrir de esa forma así como puedes transformar ese sufrimiento en honrarlo en honrarlo en honrarlo a tu hijo yo una vez una vez tuve me fajé con mi abuela por algo parecido que yo decía abuela que es lo porque yo claro yo era un niño yo no tenía filtro yo le decía abuela porque yo siento que los espíritus casi siempre están contentos y las personas que nos vienen a ver se echan a llorar y los espíritus llegan los abrazos pero siempre los veo contentos no me ha tocado ver un espíritu triste wow y mi abuela aleluya vamos a darle un aplauso a eso eso es bello y mi abuela gracias eso es bello que bello si porque da mucha esperanza es que da mucha esperanza eso y miren como mi abuela mi abuela me deja pasar años para darme esa explicación años yo diría 15 años wow nunca me explico eso y un día por primera vez en mi vida visito yo estos parques muy populares que hay aquí en Orlando Florida Universal Studios voy yo nunca yo no estaba adaptado a esas caminatas si se dan cuenta no es deportista y estoy camina que te camina en el parque y disfrutando y cuando termino que caigo en el carro caigo muerto me quedo dormido y ahí en ese momento mi abuela se sienta a mi lado y me dice te acuerdas lo que me preguntaste cuando eras así te lo voy a responder ahora y con lo que más duele con los niños ubícate que tú puedas demostrar que todos los niños que mueren van a ese parque donde tú estuviste hoy que yo te vi tan divertido a ti y a los niños que vi alrededor tuyo ubícate que los niños sepan que cuando ellos mueran van a ir a ese parque que tú crees que te van a pedir los niños y yo le dije morirse se van a querer morir para un niño tú le dices a mi hija que va a vivir el resto de su vida en Disney World y te va a decir ya mátame ahora mismo te das cuenta entonces mi abuela dice Alain el problema entre el vivo y el espíritu es que el vivo no sabe que hay después de la muerte el espíritu sí ya el espíritu sabe que este es el momento más lindo que ha experimentado en su existencia al ellos estar aquí ya se ponen alegres porque perdieron el miedo ya dice ah para acá es donde viene mi papá mi abuela ah para acá es donde viene mi nieto que es lo que más yo quiero ya ellos están tranquilos ellos saben que hay vida nosotros no por eso es que nosotros sufrimos tanto ahí es donde viene mi empujón con la fe porque yo he perdido la vida tres veces la primera no la recuerdo fue en el hospital cuando nací las otras dos fueron en la playa una adentro del agua y 16 años después otra afuera del agua en el siguiente y yo visité el cielo y eso fue una prueba más no solo que yo escucho lo que mi abuela me dice es una prueba de estar ahí la primera vez que fui pensé como uno estudia y estas cosas y dije no este es mi subconsciente mi cerebro que me jugó una mala jugada pero la segunda vez fui al mismo lugar abrí una puerta oí una música arranqué una manzana en el momento que la arranqué salió otra y me empecé a recibir una visión muy amplia del cielo y vi tantas personas y yo tengo una tranquilidad tan grande con la vida porque sé que este pedacito que estamos viviendo ahora es un minuto para lo que nos espera y allá es mejor nosotros estamos evolucionando nosotros no vamos a ir a un lugar peor jamás esto es lo peor que estamos viviendo así que si nos portamos bien que es lo que nos falta pero mi visión es esta por favor se los pido y ojalá que te pueda ver un día en la calle te pueda invitar a mi programa de radio ahí piensen en esto ustedes no están solos sus familiares están con ustedes ahora que ustedes no los vean es otra cosa pero Dios Jesús lo dijo Dios lo dijo no me van a ver voy a bendecir vaya lo voy a poner a mi manera me van a impresionar los que me tengan fe sin haberme visto los que me sientan sin haberme visto los que me vean los que me vuelan sin haberme visto sin haberme sentido al lado entonces el hecho que tú no sientas a tu hijo no se quiere decir que tu hijo no está al lado tuyo tu hijo está al lado tuyo más que cuando estaba en vivo porque ahora tan grandón así duerme contigo a veces no dormía contigo ¿te das cuenta? amén amén que lindo ¿cómo te sientes al oír esas palabras Alex? me siento bastante tranquilo me siento bastante tranquilo en verdad es como si me hubieran quitado un peso muy grande estoy contento porque sé que está contento en mi corazón estoy bien contento porque sé que está está en un mejor sitio está mejor y está contento y con las palabras que he escuchado de usted con todo el respeto que usted se merece tiene tiene mi apoyo tiene cualquier cosa incondicional porque verdad que usted es una bella persona y lo que he escuchado es real lo que he escuchado es algo impresionante es algo muy impresionante y mi respeto para usted igualmente de parte de mi hace tiempo que esas lágrimas que tu has derramado para mi fueron yo creo las que derramó Jesús en la cruz por nosotros así funciona y así nos toca vivir en la vida mi abuela una vez me lo dijo perdonen si yo hablo mucho pero mi abuela una vez me dijo una vez me dijo los seres humanos se creen que están hechos ahora y semejanza de Dios y yo le dije si abuela me dijo no eso es real es verdad pero no solo en cuerpo también en espíritu y yo le dije que significa eso me dijo que nosotros vamos a pasar por lo que pasó Jesús nosotros tenemos diez dedos igual que Jesús diez todo igual que Jesús pero también vamos a pasar por lo que pasó que es eso abuela me dijo cuando tu veas que te traicionen piensa que a él lo traicionaron cuando tu veas que te maltrataron y te golpearon piensa que a él lo maltrataron y lo golpearon cuando tu veas que estás llevando una cruz que no te toca llevar piensa que a él se le hicieron llevar cuando tu veas que hablen mal de ti o te como se dice o metan chifras blasfemen y te comparen con gente mala a él se lo hicieron cuando tu veas que te crucifiquen no importa a él lo crucificaron ahora en ese momento en ese momento él miró al cielo eso me lo dijo mi abuela él miró al cielo y dijo padre este es el momento más difícil de mi existencia pero yo sé que de aquí viene mi resucitación y así tenemos que pensar todas las personas tenemos que pensar así ok ya estamos crucificados ya que es lo que nos toca ahora resucitar mi abuela y yo lo aprendí siempre me decía tenle fe a los momentos oscuros yo le tengo divinidad a los momentos oscuros a que algo me pase mal no estoy hablando que yo pierda ahora un familiar muy querido y yo esté alegre eso no pero en la vida una vez yo estaba atormentado porque yo era un niño muy pobre todos mis amiguitos tenían bicicleta en Cuba y yo tenía que esperar a que me dieran una vuelta en la bicicleta a ver si ellos querían dármela y yo atormentaba mi abuela me llamó un día y me dijo ven acá voy a tratar de hacer el cuento rápido vete a la cocina y tráeme un frijol y yo le digo un frijol a la abuela me dice un frijol vete en Cuba no es como aquí que tú ves los frijoles porque están transparentes en el nal no era un cartucho carmelita y yo meto la mano así agarro y por buena suerte me encuentro con un frijol colorado de este tamaño y le digo mira abuela el frijol me dice ponlo ahí en esa mesa que yo no la uso en la máquina de cocer que estaba cerrada que ya no la estoy usando lo pongo ahí me dice traete mi monedero le traigo su monedero me dice ya yo cogí mi chequera el retiro algo ¿cuánto dinero hay? digo le 87 pesos me dice ponlo arriba el frijol lo pongo me dice ¿qué es lo que más te gusta a ti al año? digo la mía abuela tú lo sabes los dulces el helado el refresco un poco de eso ahí en el refrigerador fui y lo traje me dijo ponlo arriba los dulces ponlo arriba el refresco ponlo en un lado dice a mí lo que más me gusta es el cigarro y el café ella puso 4 cigarros una taza de café y dijo vamos a regresar en una semana a ver qué pasó con el frijol yo me iba para la escuela niño al fin todos los días frijol bueno llega el día llega el día y me dice mi abuela destapa todo eso a ver qué le pasó al frijol lo destapo ahí está el frijol digo la abuela no pasó nada me dijo espérate vete a la cocina ahora traete una cuchara traigo la cuchara vamos al jardín abro un huequito ahí abrí el huequito me dijo pongo el frijol lo puse tápalo me dijo písalo escúpelo orínalo da brinco arriba de él yo hice todo aquello me dijo vamos y regresamos una semana cuando regresamos la semana me dijo mira para ahí el frijol había tenido un pedazo mi abuela me dijo cuando estás en la oscuridad no te va a quedar más remedio que salir a buscar el sol que bella tu abuelita que belleza tu abuelita fue impresionante muy filosófica filosófica tu abuela era un ser impresionante y sabes que le quiero dar las gracias a tu abuela por haber venido aquí hoy ¿cómo se llamaba tu abuela? Aida Aida gracias por haber compartido con nosotros ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Aida por compartir con nosotros por haber traído luz por haber traído alegría por haber traído esperanza hoy por medio de este hijo maravilloso que tú tienes así que gracias a tu abuelita gracias a ustedes yo quiero aprovechar también para darte las gracias a ti una amiga muy buena que me ha aprobado en estos momentos tan difíciles por haberme traído hoy aquí y haber conocido a estas personas tan lindas que hemos compartido un rato bien agradable yo se lo dije yo le dije yo pienso que esto va a ser sanador para ti ¿te acuerdas? eso fue lo que le dije esto va a ser sanador para ti y no me equivoqué que bueno Alain antes de que nos despidamos hay algo que la abuela quiere decir pero mira mira que lindo esto ha sido un programa bien intenso super emotivo hemos llorado nos ha tocado la fibra pero estamos acabando el programa con una sonrisa con mucha alegría Ligia muchísimas gracias por haber compartido hoy aquí con nosotros yo sé que esta no va a ser la primera vez que nos vamos a reunir la última no es la primera si es la primera pero no es la primera pero no va a ser pero no va a ser la última exactamente yo quiero que también todos ustedes sepan que pueden escuchar el programa de Alain en la radio para que la gente se conecte en la radio todos los lunes a las 10 de la noche de 10 a 11 por actualidad radio 1040 eso es las personas que viven en Miami tenemos gente conectada por todos lados pero visiten las redes sociales de Alain que me sigan en las redes sociales y para pedir cita conmigo si puedo dar mi número si claro que si es el 305-343-5456 repítelo 305-343-5456 es un poquito o larga la espera pero acuérdense que soy yo solo yo no tengo una compañía ni un 1800 ni nada ni nada por el estilo soy yo solito 305-343-5456 y mis libros están en Amazon y los libros vamos a regalar hoy los libros de Alain pásamelos por aquí por favor y también vamos a regalar entre las personas que compartan la transmisión voy a estar regalando a cada una bueno a todas entre todas las personas que compartan la transmisión voy a regalar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros más vamos a compartir vamos a regalar también el libro de Ligia Juven que se llama Transforma tu pérdida tu pérdida Ligia la pueden encontrar en las redes sociales en las redes sociales claro y también tú tienes tu oficina si yo tengo mi centro en South Miami y el teléfono es 305-666-9942 y no se puede quedar voy a dar unos anuncios importantes porque voy para Perú mis amigas de Perú en mayo 5 voy a estar en Perú va a ser un seminario un evento sensacional ya espero a mis amigas de Perú todas las personas si tú tienes yo tengo que decir que este es el hombre más creativo cuando se trata de hacer un evento de hacer una fiesta él fue quien hizo la celebración de mis 10 años en la radio yo quiero que tuvieras visto como fue esa fiesta bueno les conté que el cake era hasta con micrófono y con headphones agarró un melón y lo convirtió una sandía la convirtió como en un radio la comida las palmas la todo es un genio en como crear el evento más hermoso de tu vida según una boda según quinceañero el quinceañero de su vida fue una cosa que era como Cirque de Soleil era una cosa como Dignilandia así que te felicito por ese talento tan hermoso que tienes de traer alegría a los demás cuando es la hora de celebrar celebremos la vida celebremos el amor de Dios celebremos las oportunidades que Dios nos sigue dando si se perdieron el show las personas que están conectadas en este momento el show queda conectado aquí mismo en mi página de Facebook ustedes regresan aquí a la página en la parte de arriba le hacen así y van a encontrar el show para que lo vean desde el principio también más tarde hoy yo pongo el show en YouTube para que se puedan conectar gracias mi querida Jasmine voy a estar contestando sus preguntas dándole like yo sé que hicieron muchos comentarios y no pudimos interactuar como lo hacemos generalmente pero gracias por todos los comentarios los vamos a leer un beso los quiero mucho y nos vamos a despedir con la música de María Marín póngame la música para nosotros relajarnos un poquito y no yo yo lo que quiero es oír oírme oírme musiquita mi músicos oírme Gracias por ver el video.